Tiene la palabra el diputado Petri. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente de la Cámara y ministro, por estar hoy aquí. Voy a intentar ser rápido porque tengo varias preguntas. Las primeras tienen que ver con los varados. Tenemos alrededor de 13.000 a 15.000 varados en el exterior. Es difícil contabilizarlo, teniendo en cuenta que tenemos muchos argentinos que quizás se fueron a trabajar al exterior por temporada y hoy, teniendo en cuenta las condiciones que se viven en el exterior, están intentando volver, como es el caso de los temporeros de Andorra. Pero lo cierto es que tenemos un gran número de varados en el exterior. Mi pregunta tiene que ver con si se va a publicar el cronograma de repatriación que el decreto 331 establece, en donde el propio Ejecutivo se comprometió a establecer un cronograma de repatriación, teniendo en cuenta que existe muchísima incertidumbre de parte de todos y cada una de las personas que se encuentran en el exterior. Y esto los imposibilita poder planificar su economía familiar de cara al término de la repatriación. La segunda tiene que ver con las modalidades que se han establecido para repatriar, porque hemos visto como, por ejemplo, en países del continente, esa repatriación se está defectuando con aviones de la Fuerza Aérea y sin costo. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, en otros países fuera del continente, fuera de América del Sur, ya en el caso de México, por ejemplo, o en el Caribe, en Punta Cana, los vuelos de repatriación a través de aerolíneas argentinas se ofrecen un costo aproximado de 600 dólares, y en donde no nos queda claro si se tienen en cuenta las priorizaciones que en un primer momento se dijeron que se iban a tener en cuenta respecto de los pacientes crónicos, las personas mayores, los niños y las mujeres embarazadas, teniendo en cuenta que la respuesta que se da es que si no tienen esos 600 dólares, en definitiva, no pueden acceder al vuelo. La tercera tiene que ver con qué va a pasar después del 12 de abril, que es la fecha en la cual vence, señor presidente y señor ministro, esta prohibición de ingreso al país, tanto de nacionales como de extranjeros, si se va a prorrogar o si por el contrario se va a normalizar la situación. Y por último, las dos últimas preguntas que tengo tienen que ver con lo que ocurría en diciembre, donde se declaraban nueve emergencias en la República Argentina. Si usted no ha considerado la posibilidad de declarar la emergencia en materia de transporte, tanto el transporte de larga distancia como el transporte aéreo, termino con esto, hay muchísimas fuentes de trabajo que están en juego, más de 16.500 fuentes de trabajo en juego, y cuál es el plan que ustedes piensan instrumentar, teniendo en cuenta la crisis que atraviesan, más allá de los repros que sabemos que se van a instrumentar a todas las empresas en crisis. Gracias, diputado.